Decretaron el confinamiento a mitad de marzo y automáticamente empecé a ver una necesidad tremenda en la educación. Los chavales se quedaron abandonados, no tenía ningún apoyo, gente no tenía ordenador. Bueno, entonces yo siempre he utilizado el iPad para dar clases, para recibirla y pensé que fue un buen momento para implantar la implantación de la tecnología en el sistema educativo. Pues funcionamos con iPad, entonces en vez de tener una pizarra tenemos una tablet y lo bueno de la tablet es que tú puedes estar aquí o puedes estar en tu casa, porque compartimos pantalla y al final es lo mismo estar aquí que estar en tu casa, no hay ningún problema, que si hay cualquier caso un contagio, un contacto positivo, lo que sea, automáticamente se pasan online y las clases siguen igual. La verdad que la respuesta ha sido increíble, en un mes y medio llevamos ya casi 40 alumnos, que es un exitazo, la verdad no me esperaba esta respuesta y la gente está encantada, tanto los padres que se preocupan mucho, oye, ¿y si pasa cualquier cosa? Pues no, directamente pasamos online, todos los padres le dan confianza y seguridad y aparte también pues los niños están encantados porque se motivan con las tecnologías, compartimos con ellos los iPads, o sea, no se lo queda solo el profe, sino que lo utilizan también ellos y ahí pues estar encantado, vienen aquí corriendo a clase. Vamos normalmente con el iPad, entonces claro, es una innovación porque es algo distinto que no se hace en otras academias, realmente es en lugar de utilizar folios, nos ponemos con el iPad, vamos escribiendo y después esas clases quedan grabadas, las subimos en PDF y ya las enviamos al resto de alumnos, entonces de forma que los alumnos están atentos en clase y al mismo tiempo después pueden ver esas clases otra vez en subidas en internet. Los niños están súper, súper motivados porque, por ejemplo, tienen clase a las 6 y cuarto, mi grupo tiene clase a las 6 y cuarto y siempre llegan mucho antes, a las 6 menos 5, a las 6 y 5 y vienen corriendo, se les ve súper contentos, llegan y lo primero que quieren hacer es coger el iPad y no solo estamos trabajando los aspectos de primaria, los contenidos curriculares, sino que también con el iPad estamos jugando, lo estamos motivando, estamos haciendo que el aprendizaje sea mucho más creativo y más motivador y yo los veo encantados y ellos mismos lo dicen, que es la mejor academia del mundo y que les encanta venir aquí. ¡Gracias!